Hola, muy buenos, bueno, buenas tardes aquí. Hoy me han hecho un comentario en un vídeo que me ha hecho mucha gracia y que quería comentar. Y es que una mujer en un vídeo de los de Luis G. ha comentado que, bueno, que ella siente que qué hace con su marido porque es muy pesimista, porque ella siente que es un gruñón. Vale. De lo que nos tenemos que dar cuenta es de que tu marido o tu mujer o quien sea no es gruñón. Te están dando una opinión. En el momento en el que tú piensas que alguien es gruñón, tienes un problema porque ese pensamiento te está haciendo infeliz. Entonces, el mayor regalo que le puedes dar a alguien o uno de los mayores es escucharle y prestarle tu atención. Cuando alguien te está expresando algo, quiere que le escuches, sea bueno o sea malo. Cuando tú te quejas de algo o dices que algo no te parece bien, ¿cómo te gusta que te traten? ¿Que te digan que eres una gruñona o que te escuchen? Porque en este momento, ¿quién está siendo el gruñón? En el momento en el que tú dices, mi marido es un gruñón y te quejas de él, tú eres la gruñona. ¿Sabes? Es un juego en el que entramos todos, en el que decimos no es el otro el que es un gruñón. Bueno, pero ¿quién se está quejando de quién? Porque tú te estás quejando de lo que él dice. Si tú no eres gruñona, ¿por qué no puedes simplemente escuchar lo que te está diciendo la otra persona sin que te moleste? Cuando alguien dice algo y nosotros nos enfadamos o nos sienta mal, el problema es nuestro. Nosotros siempre tenemos el problema de cómo nos afectan las cosas y si alguien dice algo, estamos... O sea, nuestra paz no puede depender de lo que diga otra persona. Si nuestra paz depende de lo que dice otra persona, entonces es que tenemos algo que mirar. Pero el problema no lo tiene la otra persona. Da igual que estuvieras solo porque te sentirías de la misma manera si ese pensamiento o esa idea se dibujara en tu cabeza estando tú a solas. Entonces es importante que no echemos la culpa a los demás de nuestras desgracias. ¿Qué hago yo cuando siento que alguien me viene con una queja? ¿No? Alguien cercano. Bueno, lo que yo hago, lo que mejor resultado me da es escuchar a esa persona y decir, bueno, esta persona está abriéndome su corazón. Me está diciendo esto no me gusta. Para mí es un regalo que alguien me diga eso porque me está mostrando mucha confianza. Y si tengo una pareja o alguien cercano, lo que más me gusta es que esa persona pueda contarme lo que piensa, ¿no? Que pueda expresar lo que esa persona siente y piensa, sea bueno o sea malo. Para mí eso es el matrimonio, ¿no? Que alguien sea capaz de decirte lo que piensa y lo que siente. Y si a ti te molesta lo que otra persona siente o piensa, pues entonces eres tú la dictadora o el dictador o la dictadora, ¿no? Que no quiere que la otra persona se exprese porque, ah, si tú te expresas yo me siento mal. ¿Qué tipo de libertad es esa? Tanto nuestra como para los demás. ¿Qué tipo de libertad le estamos dando a la otra persona? ¿No? Estamos poniendo diques todo el rato. Por eso es tan importante que dejemos de echar la culpa a los demás, tomemos la responsabilidad de lo que nos pasa y digamos, bueno, me está fastidiando esto que estoy oyendo, ¿por qué? ¿Qué es eso que te dice tu marido o tu esposa tan terrible que no puedes oír y que quieres decir déjame en paz o eres muy pesimista? No, es algo, es tu pensamiento a lo que la otra persona te está diciendo lo que te molesta, no lo que te está diciendo en sí. Porque si a mí alguien me insulta y yo no me lo creo, pues digo, bueno, siento compasión por la otra persona. Puedo ponerme en su lugar y preguntarme por qué esta persona me puede estar queriendo insultar, qué me quiere expresar, me está queriendo expresar un dolor que tiene dentro, ¿cómo puedo ayudarle? Pero en cambio cuando a mí me molesta, ataco a la otra persona. Pero ¿quién tiene el problema? Yo, que o lo acepto o lo rechazo. Pero siempre soy yo la que pone el dique cuando me siento mal, no es el otro nunca el que me hace sentir mal, soy yo. Así que lo que podéis hacer cuando os molesta el comentario de alguien es simplemente intentar escuchar y poneros en su lugar. Hay una pregunta que funciona muy bien que es, ¿qué me tendría que estar pasando a mí para que yo me comportara de esa manera? Así que bueno, ese es el tema de hoy que ha salido el comentario y quería compartiroslo porque sé que es un problema de mucha gente que dice, ah, es que yo estoy muy bien pero de repente viene alguien y me fastidia. Bueno, no, nadie nos fastidia. Nosotros somos los únicos que decidimos lo que hacemos con lo que dice el otro. Pero la responsabilidad es nuestra, de sentirnos bien. Porque si no, tendríamos que, todo el mundo tendría que estar de acuerdo con nosotros para nosotros sentirnos bien. Todo el mundo tendría que hablar como nosotros queremos, pensar lo que nosotros pensamos y eso se llama dictadura. No se llama comprensión ni amor. Comprensión y amor es que a pesar de que la persona te esté diciendo algo que no te gusta, tú puedes escuchar y ver que es tu problema el sentirte mal, no el del otro. Entonces, la próxima vez que vuestro marido o vuestra esposa os diga algo que no os sienta bien porque os parece negativo, bueno, ¿qué es lo más bonito que puedes hacer por otro ser humano? Darle tu amor, escucharle. Pues eso es lo que puedes hacer. Cuando te esté diciendo algo negativo, decirle, vaya, pues debes de sentirte muy mal, ¿no? Sintiendo eso. En vez de decirle, no, es que siempre eres muy negativo. Bueno, ¿y si es muy negativo qué? ¿No se merece tu amor una persona que es negativa? ¿Cuál crees que es la mejor respuesta hacia una persona que se siente negativa? ¿Decirle eres muy negativo, vete? ¿O escucharle porque te está expresando un malestar, una opinión, una forma de ser en ese momento? Entonces, podemos realmente ser capaces de abarcar el dolor de la otra persona y simplemente escuchar. Pero para eso vamos a tener que tener solucionado nuestro dolor también. Porque si no, vamos a querer... Cuando se despierta nuestro dolor por lo que dice la otra persona, lo que queremos hacer es decirle, vete, fuera. Pero no es así. Así que bueno, os envío un besito muy fuerte. Que paséis un día estupendo. Os quiero mucho. Chao. 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 Gracias.